Mirá, mirá si la fe no mueve en montaña. Es para agradecer. Sí, sin pierna. Mirá. ¿Y caminaste bastante? Desde Rodríguez. Desde Rodríguez. ¿Cuántos kilómetros? Esto lo genera la Virgen de Luján. Todo por la fe. ¿Y qué le dijiste a la Virgen? Le agradecí. Vine con mi hijo, mi hermano, operado también. Y mis sobrinas que me acompañaron. ¿Feliz? Llegamos. Muy feliz, sí. Muy feliz desde Liniers. Muy feliz. Linda. ¿Emocionada? Muy emocionada, sí. ¿Qué le dijiste a la Virgen? Le pedí por todos. Le pedí por todos. Tenía una mochila de pedidos. Así que viene con la mochila. Y la descargaste. Y la descargué acá. Ahí está. Hizo mucho calor. No me acuerdo de un calor tan impresionante como el de hoy. Creo que nos bañamos. Nos bañaban en cada estación. Fue una locura lo de hoy. Fue una locura. Ahí está. No, 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 no. Llegamos. Pensamos que no íbamos a llegar, pero llegamos. ¿En qué momento sentiste que desfallecías, que no ibas a llegar? Antes de... Rodríguez, antes de Rodríguez. ¿Y cómo te repusiste? Porque estaba la Cruz Roja y nos ayudaron.